En la última entrega de este ciclo semanal que trata sobre tareas pendientes o cuestiones fuera de agenda, presentamos tres nuevos ítems con la comunidad. La intención que ha tenido esta serie de notas matutinas ha sido describir algunos ejes que consideramos de gran incidencia en materia de seguridad internacional futuro. En primer lugar tenemos los UGB. La verdad que si uno asocia a tripulación remota directamente nos remitimos a sistemas de armas aéreos o UAB, pero el espectro en el que se opera este tipo de tecnología también se centra en tierra, mar y profundidad del océano. Los países con estrategias sólidas en cuanto a ciencia y tecnología para la defensa han avanzado enormemente en los últimos años en la fabricación de distintos sistemas de armas para este tipo de espectros. El país en la actualidad parece más cercano a pensar en sistemas del tipo UAB y para eso se necesita apoyo en un plan amplio e inteligente para el desarrollo local de este tipo de aparatos, pero el camino no debe quedar allí. Programas terrestres que fueron presentados hace ya más de una década deben seguir el mismo camino. Por otro lado tenemos a los MRLS. ¿Qué pasó con el CP30? ¿Qué pasó con el Pampero? Más allá de las exitosas pruebas y el apoyo que recibió el proyecto, para dotar al ejército argentino de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, las cantidades en dotación no pasaron la decena. Los últimos conflictos demuestran el enorme poder de fuego que tienen este tipo de sistemas, que no entran en el cajón de recuerdos sino todo lo contrario. Desde la Segunda Guerra Mundial el uso del sistema tipo MLRS ha ido evolucionando enormemente. La Argentina no ha avanzado en ese sentido. Por último tenemos una propuesta de zona militar. Uno de los grandes problemas que tiene el pequeño complejo industrial militar es la dificultad para establecer políticas de promoción en el exterior que faciliten la exportación de bienes y servicios relacionados con la defensa. El punto que se trae ahora busca replicar un poco la experiencia que ha tenido las estructuras como la de DENEL en Sudáfrica o IWI en Israel, que por un lado aglutinan el esfuerzo de representación, fomento, desarrollo y comercialización en un solo agente que se encarga de alinear iniciativas tecnológicas y científicas, además de fomentar la exportación de productos. No se habla de unificar empresas del Estado, pero sí de unificar criterios en el ámbito de una agencia específica. ¿Es posible que el consenso y la política de Estado en torno a la promoción tecnológica y de desarrollo en defensa se plasme en un agente específico para estas funciones? ¿Es posible que este agente con este objetivo resista la tendencia pendular de la política argentina? Una propuesta. ¡Gracias!